Pensaron que su amor estaba asegurado por siempre. Sinasi es mi amor de la infancia. Pero el destino les temía otros planes. La infancia acabó y Sinasi también. Ahora, Sinasi tendrá que defender el amor de su vida. En verdad tengo mucho miedo de perderte. Y luchará por el corazón de Neryman. La mujer que se encuentra atrapada entre dos amores. Gran estreno miércoles 17 de octubre a las 10.09 centro por Unimás. Pelín es la reina de su mundo. Hola. Y su corazón soberbio será capaz de todo para defender su gran obsesión. Entre dos amores. Gran estreno miércoles 17 de octubre a las 10.09 centro por Unimás.